Muy buenos días, estimados padres de familia y alumnos. A nombre de la Dirección General del Colegio Gerbart y de todos los que formamos parte de esta comunidad educativa, queremos expresar nuestro sincero deseo de que todos en sus hogares se encuentren bien y gozando de buena salud. La pandemia del COVID-19 ha puesto a prueba a todos los sistemas, a las instituciones, a los gobiernos, a nuestras familias, y el sistema educativo no ha sido la excepción. Nos hemos visto forzados a cambiar nuestra forma de conducir nuestro día a día. Actividades que antes nos parecían tan sencillas y que dábamos por sentado, hoy simplemente no son posibles. Hemos tenido que hacer de lado todo lo que no es prioritario. En estos momentos, la conservación de la salud y el poder evitar que esta enfermedad se propague a más personas incluyendo nuestros propios familiares. Sobre todo las personas que son más vulnerables, como los adultos mayores o las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Pero está en nuestras manos. Es una responsabilidad personal y social el acatar las indicaciones de las autoridades, de que nos quedemos en casa, de lavar nuestras manos con agua y jabón, de evitar el contacto físico con otras personas y demás recomendaciones que se nos han dado a conocer. El personal docente y directivo del Colegio Herbert, ante esta situación, ha puesto un excelente sistema de trabajo a distancia a su disposición, en el cual estamos enviando diariamente contenidos académicos, actividades, explicaciones, videos, tutoriales, foros y demás recursos en línea a nuestros estudiantes de los cuatro niveles. Ya sea que lo hagamos vía plataforma o vía correo electrónico o inclusive WhatsApp. Los docentes hacen una excelente labor monitoreando, revisando y enviando retroalimentación a todos nuestros alumnos que con la ayuda de ustedes, los padres de familia, están realizando estas actividades. Agradecemos mucho a los padres de familia que de manera ejemplar están ayudando a sus hijos a revisar estos contenidos, a realizar las actividades y a enviarlas. A los que todavía no han tenido la oportunidad de hacerlo, pues les queremos reiterar la atenta invitación de que ingresen a las distintas plataformas del colegio o bien a sus correos electrónicos para que se puedan poner en contacto con el personal docente y reciban así la asesoría a distancia sobre la realización de las actividades, ya que los profesores se encuentran en línea en sus horarios de clase de lunes a viernes establecidos para poder brindar cualquier tipo de asesoría o apoyo académico que ustedes requieran. Esta crisis pone ante nosotros la inigualable oportunidad de demostrar la clase de personas que somos, que con empeño y con buena comunicación podemos lograr hasta lo que parece imposible. Como ya lo han dicho las autoridades educativas, este periodo de aislamiento no son vacaciones, así que debemos continuar trabajando en pro de los intereses de nuestros alumnos. Es momento de que demostremos nuestro profesionalismo, nuestra ética y nuestro compromiso con las futuras generaciones. Quizás no seamos médicos ni nos toque combatir directamente a la enfermedad, pero cada uno de nosotros estamos jugando un papel vital en poder superar esta situación. Estamos completamente seguros que tal como el Colegio Gerbart, su personal docente y directivo, ha levantado la mano tomando acción e implementando este excelente sistema de enseñanza a distancia, nuestros alumnos harán lo propio realizando sus actividades, sus ejercicios, y ustedes como padres también harán su parte, monitoreando a sus hijos en casa y cumpliendo de manera puntual con los compromisos económicos con el colegio, tal como lo han hecho hasta ahora, de manera ejemplar. Hoy más que nunca necesitamos apoyarnos como la familia Gerbart que somos. Tendremos que ser más solidarios para que esta situación no nos impacte a nuestra economía y al bienestar sobre todo de nuestras familias. Es por ello que el personal administrativo del colegio también va a estar laborando en un horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, del día lunes 30 de marzo al viernes 3 de abril. Agradecemos muchísimo la atención prestada a este mensaje, reiterándoles nuestro deseo de que todos en sus hogares se encuentren hoy. Anhelamos verlos de nuevo para volver a sentir el poder curativo de un abrazo, el amor de la familia, el reír con tus amigos al llegar a este, tu colegio Gerbart, a miles y miles de pequeños momentos que hoy toman tanta relevancia. Continuaremos trabajando para que cuando todo vuelva a la normalidad, te esperemos con los brazos abiertos.